Te amo, desde el primer momento en que te... Miren, si se dan cuenta, hoy me puse mi gorrita de las orejitas. Oh, porque soy la mejor mamá. Hello, friends. Hola, ¿qué tal? La mola soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Bonitos y bonitas, como leyeron abajo en el título, hoy vamos a hacer el tag de la mascota. Mira, este es mi hijo, bebé precioso, este es Pablo. Hacer este video es muy difícil porque estoy aquí haciendo de todo para que el gato se quede quieto. Tengo comida, tengo sus juguetes para que prestes toda su atención. Así que voy a empezar este video super, hiper, mega, re contra Archie rápido, antes de que mi bebecito se aburra. Primera pregunta, ¿cómo se llama? Y ya les dije hace un ratito que se llama Pablo. Segunda pregunta, ¿por qué escogí ese nombre? Resulta que hace exactamente 5 años, ya casi 6 años, un amigo mío que se llama Paulo Hernández, que es un amigo comediante, publicó que su gatica había tenido gatitos y que ¿quién quería uno? Y yo le respondí así como, de loca, de loca. Yo quiero uno, a sabiendas que en mi casa no dejaban tener gatos. Mi familia era cero de animales, nada. Y yo le dije a Paulo, regálame el gato. Pero yo no pensé que me fuera a decir que sí. Y él dijo, listo, te lo doy. Y yo, oh por Dios, oh por Dios. Hablé en mi casa, le dije al mi abuelo que quería tener al gatico. Y cuando me dijo que sí, y yo lo fui a recogerlo, le dije a Paulo que le iba a poner al gato Pablo. Porque pues él era como el que me lo había regalado y todo eso. ¿Cuántos años tiene? El gato nació el 15 de octubre del 2012 y yo lo traje a la casa el 17 de diciembre del 2012. Porque teníamos que esperar que pasaran dos meses para que él ya no estuviera como pegado a la teta de la mamá y esas cosas. Desde ese ¿cuánto lo tienes? Y bueno, ya respondí la pregunta. Ya casi vamos a cumplir seis años de amor gatuno. Y amigos, ¿los primeros meses fueron re difíciles? Bueno, los primeros no, el primer mes fue re difícil porque mi mamá no quería el gato, eso no le gustaba. Pero después se dio cuenta que Pablo era muy juicioso, muy tiernito y muy, muy aseado. O sea, él siempre hacía chichí, popó, donde tenía que hacerlo. Y desde entonces mi mamá lo ama más que a mí. Hay que admitir, las cosas como son. ¿Cómo le dicen de cariño? Bueno, realmente tiene muchos nombres. Mi mamá le dice gatico. Mi abuela le dice pachito, 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 pachito. Yo sí le digo Pablo o bebé hermoso, precioso, divino, cosita, hijo de mamá. ¿Qué no le gusta? Bueno, realmente no es un gato complicado. Digamos que le asusta mucho el ruido. Uy, amigos, él es terrible con el ruido. Miren, por ejemplo, cuando estamos haciendo las novenas y apenas estamos tocando los villancicos, sale corriendo, le tiene pavor al ruido de los villancicos. Cuando prendemos la aspiradora, eso busca escondedero. Y cuando lo llevamos al veterinario, le tiene mucho miedo al ruido de los carros. ¿Qué comida le gusta? Nosotros le damos purina, le gusta mucho la cachau. Realmente como que si uno le da una comida que no, no se la come. O sea, si no es cachau, no se la come. Él es así. Pero, por ejemplo... ¿Qué pasó? Te pusiste bravo. Te pusiste bravo. Ya se quiere ir, amigos. No. A veces en el almuerzo le damos como carnecita de gato, que es como whiskas, que viene sabor a atún, sabor a carne, sabor a pollo y le gusta mucho. Se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. ¿Quieres una pelota? ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? Amigos, si les digo, él se acostó al lado de la cámara. ¿Por qué me haces esto, hijo mío? ¿Por qué? Juguete favorito. Por las noches, cuando él se acuesta a dormir, tiene esta pelotita, él se desestresa mucho mordiendo cosas. Entonces, a esta pelotita le gusta mucho morderla. Este es su segundo juego favorito. Para ustedes será un papel aluminio común y corriente. Pero para mi gato... Amigos, ustedes verán cómo tiene los ojitos abiertos. Mira, Pablo. ¿Te gusta la pelotita? Escuchen, escuchen. Amigos, ¿escuchan cómo está ronroneando? Voy a terminar de contestar las preguntas y lo vuelvo a traer para que se despide. No se ha ido del cuarto. Está ahí en la cámara, pero no quiere estar precisamente acá. Hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que más me gusta de él? Primero, me gustan muchísimo sus ojos. Son súper expresivos. Yo sé que es como que suena cliché, porque todos los gatos y sus ojos y todo el cuento. Pero mi gato, yo siento que él con la mirada me dice muchas cosas. Me dice cuándo está feliz, cuándo está bravo, cuándo le duele algo, de todo. O sea, él es muy en motion. Eso en cuanto a físicamente, en cuanto a lo otro. Es decir, como su personalidad. Amigos, él parece un perro. Miren, cuando yo salgo a correr con él, él corre conmigo. Donde sea que yo esté en la casa, él está ahí. Si estoy trabajando en la sala hasta muy tarde, él se queda en una silla esperando a que yo me vaya a acostar a dormir. O sea, por esa razón es que él está aquí en este cuarto, está ahí mirándome, pero no quiere estar como propiamente sentado encima mío, sino al lado, acompañándome. Viene la pregunta que es mayor travesura. Amigos, imagínense que cuando él era un bebécito, bebécito chiquito, pues le gustaba jugar con todo lo que se le atravesara, o sea, con cualquier cosa estaba jugando. Y un día, amigos, teníamos la ventana del cuarto abierta y llegó una paloma. El gato la vio porque le encanta jugar con palomas, con moscas, con pájaros, lo que sea. Y vio la paloma. Y cuando la paloma salió a volar, mi gato pensó que la podía atrapar y saltó a cogerla. ¡Se cayó de la ventana, amigos! ¡Se cayó! ¡Se cayó de la ventana! Era por ahí las 7 de la mañana. La mayoría de nosotros estaba durmiendo. O sea, yo me desperté porque escuché el totazo. ¡Pum! Afortunadamente vivimos en un cuarto piso y afortunadamente él estaba muy chiquitico y cayó de pie. No cayó propiamente al primero porque antes de llegar al primero había otro tejado como de una tienda. Entonces prácticamente cayó tres pisos. ¡Pero igual! ¡Pobrecito mi bebecito! ¡Ay, no! Me gustó tanto lo que yo tuve que hacer. Me tocó despertar a un montón de gente para que me ayudara a abrir allá. Me tocó bajar al primer piso a ver si lo lograban. No lo logré. Me tocó ir hasta la tienda y las personas de la tienda no llegaban. No, eso fue un calvario. Y me cuentan que el señor de la tienda intentó coger al gato. El gato no se dejaba. Y lloraba muchísimo pero no se dejaba coger del señor. Cuando yo llegué a coger al gatito, a sacarlo, a rescatarlo, de mí se dejó y me lloraba un montón. O sea, como que se pegaba en mi cuello como diciendo como ¡Mamá, mamá! Y yo, ¡Ay, no, mi bebé! Y obviamente lo llevamos al veterinario. Y por fortuna solamente tuvo como dos rasponcitos. Tuvo como un rasponcito por acá y por acá. No se fracturó las piernitas, no se rompió ningún huesito. O sea, súper sano por lo que era tan chiquitico. Y de resto, ninguna travesura. Él es muy juicioso, súper juicioso. Siguiente pregunta. ¿Dónde le gusta dormir? En todas partes, amigo. En todas partes donde sienta calorcito. En las noches siempre, siempre, siempre duerme a mis pies. Le encanta eso. ¿Cómo se comporta cuando está enojado? Esto es una historia muy divertida porque él casi nunca se enoja y cuando se enoja es porque está jugando prácticamente y pues me aruña y cosas así, pero pues normal de todos los gatos. Pero hay un primo como que a él no le caía bien y yo jamás había visto a mi gato tan bravo. Yo siento que a mi primo le debe haber hecho algo porque pues es más chiquito y de pronto lo molestó o algo le hizo, pero mi gato cuando lo ve se eriza así o sea, y se le pone la piel así como toda como erizado. Ellos hacen algo como que lo están retando y como si lo estuvieran escupiendo y hacen como y yo jamás había visto a mi gato así. Pero con mi primo como que a mi primo le iba a tocar y le hacía o sea, como a lanzársele de bravo, de odio. Y yo, uy, pero mi primo ¿qué le hizo a mi gato para que estuviera así? Muy divertido y muy raro. Es la única vez que yo lo he visto así de bravo. Por último, te has puesto brava con él y sí, al principio cuando era más chiquitico, uy, ese gato no sacaba canas, todos los días se mordía algo, botaba algo, dañaba algo, uy, era terrible y nosotros y nosotros nos poníamos muy bravos como no, Pablo, eso no se hace y nos tocó enseñarle que no se podía subir a la mesa, que no podía mordernos, por ejemplo, antes yo me le acercaba y él me mordía la nariz y yo, no, Pablo, y me mordía duro y me anumeaba la nariz, pero ya no, miren. Oye, mamá, oye, mamá. ¿Ven? Este es nuestro amor, este es nuestro amor, y nos amamos mucho, ¿se toma mucho? Ah, pero eso sí, las manos, miren eso, yo le pongo una mano y eso sí me la muerde, miren eso, miren eso, esas veces yo me ponía tan bravo y me mordía la nariz, uy, yo me ponía furiosa. Bueno, amigos, esta fue la última pregunta, ya nos vamos, nos despedimos, mi gatito no está gordo, está llenito de amor. Chao, Pablo, despídete. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamorazoyo y ahí tengo unas historias destacadas que se llaman Pablo y son solamente historias con el bebecito. Ay, yo te amo, ay, yo te amo. Muchísimas gracias por ver este videíto, era muy lindo, quería mostrarles a mi hijito. Ya, mi amor, y chao, chayito, chao. Tengan lindos días. Ya, vete, vete. Amigos, muy difícil. Si quieres ver mi video anterior, dale click aquí, por favor. y si todavía no te has suscrito a mi canal, dale click aquí. Si quieres ver mi video sobre imitando fotos Tumblr con mi gato, dale click aquí. Bye.